¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Claudia, qué gusto verte! Tengo que decir qué bueno que no vino Claudia porque luego no nos deja hablar. Y es la estrella del programa. Todo el mundo dice, ¡qué simpática Claudia y todo! Porque le valen. Yo sí voy a confesar que extraño a Claudia, pero además de que la admiro a Cañón porque le valen. Sí, a mí me encanta. Me encanta cómo les contesta a los de Twitter, cómo les contesta a los programas donde le tiran mala onda. Porque además te acuerdas que tuvo hace unas semanas un pleito ahí. Bueno, no pleito porque no se peleó con Laura allí. No, nada más contestó muy bonito. No, nada más Laura allí. Es que también en Twitter hay gente que ahí va y mete, mete, mete. Y le dice, oye, que Laura allí acaba de decir que no más te gusta vivir de los demás. Que eres una oportunista. Que eres una oportunista, sí. Y la contestación de Claudia fue sensacional. Sí, pero yo no como quesadillas a escondidas. Yo al principio dije, ¿cómo que...? Ah, claro. ¿Qué tiene que ver las quesadillas? Pero ya luego ya. Eso fue muy sutil y muy inteligente de parte de Claudia. Claro que la extrañamos. Oye, Lupita, Lupis Martínez, en este receso de tus giras cetílicas, vamos a... ¿Giras cetílicas? ¿Ese nombre es de Claudia de casa? De casa, oye. Y la verdad es que ya hasta me quiero ir a doblea. ¿A doblea? Sí, pues ya, ya hasta me va a tener. No, yo quiero que hablemos hoy porque la gente nos dice mucho, recomienden series, cuáles gustaron, cuáles no. Arráncate, Lupis, ¿con cuál quieres arrancar? Pues fíjate que yo me puse a ver esta que salió, que todo el mundo dice, ¡ay, te mueres de miedo! Y la gente vomita, así de susto. La serie The Haunting of the Hill House. Y bueno, pues me puse a verla. Pero a ti ni te gustó la de miedo. Put the attention. Yo vivo junto a un panteón. Y entonces todos los capítulos se trababan. Yo no sé si están celosos los vecinos, pero... ¿Por qué a ellos no les haces caso? Pero bueno, o sea, que los cinco capítulos como si fueran diez, los primeros, ya después corrió bien. Y fíjate que es de susto, no es de susto, o sea, es más que una serie de susto. Haz de cuenta que tiene un contenido muy interesante porque es las relaciones interfamiliares, intrafamiliares, ¿no? La relación entre cinco hijos con dos papás que tienen una herencia, es como una discusión entre lo científico y lo sobrenatural. Entonces, a ver, hay doctores y uno de los hermanos que es el que escribe el libro, a ver, es que todo esto es psicológico, es un gen, alucinamos, ¿no? Fantasía, lo que pasa es que estás soñando. Y por otro lado es que sí se te pareció el muerto y a la otra se le sube el muerto. Literal. ¿Se le sube el muerto? Literal. Y entonces no puede despertar. Mira, tú siempre te has criticado y carcajado de eso. Ah, no, es que a mí los de fantasmas no importa. ¿A esos qué? Pues estaban aquí, ¿no? Porque es gente como nosotros. Lo que no me gusta son esos de los demonios. Ah, ok, que el exorcista y ese tipo no. Esa sí, es sí. Y el exorcista de Emily Rose. No, no, esos no, esos sí me dan miedo. Esos me dan terror. Pero las otras, esta está padre. Y tiene ese rollo de, o sea, empieza y termina con la misma frase. Se necesita un poco de locura para vivir la realidad. Y luego, te leí que me has dicho. Ojalá se me apareciera un fantasma. Y dije, esta sí está mal de su cabeza. Yo escribí, seguramente era el día de mi insomnio, ¿no? Eso puse yo. Lupi, pones unas cosas de que se me aparezca el fantasma. El fantasma que se murió en el gimnasio hace dos años. Ah, no, 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 es que esa es una anécdota maravillosa, fíjate. Es que, como estamos en época de Halloween, yo me quiero disfrazar de manitas. Y tú quieres quemar cuando no entres tu calaverita. Sí, yo le dije, le quiero que nos demos un susto, ¿no? Pero bueno. Y entonces, bueno. Mame mi calaverita. Entonces, yo dije, bueno, me voy a dedicar a... Ay, que ya, sí que cambiamos de tema. No, yo dije, voy a dedicarme a buscar fenómenos sobrenaturales ahorita, ¿no? Y yo les dije, pues, fui al gimnasio. Pues, ¿ahí qué va? A ver, ese gimnasio tiene desde 2012, no hay nada. Pero sí está la historia del ingeniero. El ingeniero era un señor así ya grande, más como Chobi, así, ¿no? Gordito, ¿no? Pero que hacía su cardio y se subía a la escalera, a la escaladora así. Y ahí le daba... Agarraba el barandal, pero pues, como sea, lo hacía. Y una hora, ¿eh? Viene su ser, súper disciplinado. Y un día llegué y se murió el ingeniero. ¿Cómo? Y de un infarto. Pero sí, de la corazón fuertísimo. Se aventaba una hora y media. No, pues sí, se murió. Ay, qué mal en su casa de un infarto. Y entonces ahí llegó la viuda, muy consternada. Ay, me decís que eres muy contenta. Bueno, yo la verdad, vamos a creer que era en público. Ok. Entonces llegó la viuda y pues abrí el casillero, ¿no? Para vaciarlo, porque toda esa es propiedad de él y lo había pagado. Y entonces el ingeniero tenía una botella de bacán y otra de ginebra, así, en el loque. O sea que, a ver, con razón era tan disciplinado. Y ese es el único que tenemos, que yo sé que haya muerto del gimnasio. Bueno, hay otro viejillo, pero sí tiene otra historia. Tiene una esposa y después se hizo novio de un muchacho muy guapo. Pero esa historia no corresponde porque no ha muerto. Se muere, se la platica. Porque sí, sí era ya muy grande. Ese señor sí tenía unos 70 ahí. O sea, tiene. Sí, y lo peor, ¿sabes qué era lo más malo? O sea, lo más que así, es que yo lo veía con la esposa. ¿Y luego lo viste con el novio? Y después decía, ay, ¿qué será su hijo? Y un chavo me dijo, no, no es su hijo. Yo lo veo en el barco. Lupita, puta tensión, Lupita. Pero bueno, eso es referencia a los fantasmas, que estamos hablando de una serie. De una serie de fantasmas. Pues yo creo que una de las que ha estado como creciendo mucho en audiencia es Elite. Ah, Elite, yo la vi. Esta española con Dana Paola, entre otros, que por primera vez tuve que ponerle subtítulos a una serie española. Porque no entendía ni nada. Y entonces, sobre todo el personaje del chico que tiene el arete que hace sus trillos. Ah, claro, es que es como andaluz, ¿no? Ah, no, yo era más, yo era más. Y yo no entendía ni nada. Mira, a Dana Paola, pues le logro entender. Pero yo digo que es andaluz, no sé la verdad. ¿Quién sabe? La verdad es que quién sabe. Pero bueno, mucho comentario que está muy fuerte, que para tener 16 años ese grupito, pues hay escenas y hay rock and roll muy fuerte. De todo tipo, ¿no? De todo tipo. ¿Te gustó? Fíjate que sí me gustó. Sobre todo porque yo regresando de viaje, me puse a ver Like. ¿Tú estás de acuerdo que después de ver Like, Elite es una joya? O sea, es lo que bien se llevó. Es lo mejor que ha hecho. En comparación, claro. Claro, claro. Porque entonces Like, entonces este grupo. Es que Like es muy mala. Fíjate que yo no la he visto, ni un capítulo completo lo reconozco, me confieso. Que este grupo de Elite, y entonces vienen, ¿cuántos son? Tres o cuatro que están becados. Sí, claro, porque hay un accidente en la constructora, y entonces le dicen, pues, becalos para que no sea alebreste. Alebreste todo esto. Entonces, ahí van becados unos, y entonces el malrecibirlos, el burlarse de estos chavos, evidentemente, pues, tiene que venir la temporada dos, ¿no? Ya la confirmaron, que viene la temporada dos, porque se queda como en un momento muy importante. Claro, pues meten al, ah, les iba a decir al final. Pues si no lo han visto, spoiler, si meten a la cárcel a uno que no es culpable. Sí, a uno que no es culpable, y por eso se queda interesante. Exacto. Fíjate, no tiene, a diferencia de la que te dije de terror, que tiene una historia interesante, porque es llegar a una casa, que ellos remodelan. Cada personaje tiene una característica, está muy bien planteado, ¿no? Es diferente, tiene una personalidad buena. En Elite también son personajes, pero se me hace que es como, o sea, es muy buena, pero no es algo tan novedoso. Eso, los becados, los buleados, ¿no? Los ricos, pero tiene una historia y está muy bien desarrollada. Y el chavo protagonista tiene esta parte al principio como ojetón. Sí, y va cambiando, va cambiando, como puede ser pésimo compañero, puede ser un estupendo hermano, por ejemplo, ¿no? Pero, y a lo que te digo que tiene como personajes interesantes, es que de pronto te enteras que él es adoptado. Exacto. Y, o sea, ¿cómo? No es la familia tan perfecta como supones. Y está, a mí es la parte que me gustó. Está bien. Muy bien lograda. Y a mí, lo he dicho 25 mil veces, que cada que un mexicano esté en una serie extranjera, yo me siento muy feliz. Y el hecho que Dana Paula esté allá. Y lo hace muy bien, la verdad, bastante bien. Lo hace muy bien. Sale de riquilla. De riquilla. De riquilla malosa. Me gusta cuando decís, ay, pero si ya llego a mis México. Que ya he llegado a mis México. Oye, y, bueno, yo, entonces, pues se me acabó el it, y se me acabó la otra, ¿cuál te dije? La de la Haunting House, que la verdad es que no da tanto miedo. Yo, la verdad es que de miedo no. Me gusta intriga, me gusta suspenso. Es que, somewhere between, ya sabes, dije, pues yo ahora creo. Y entonces dije, pues, garantía una serie inglesa que algo debe tener. Entonces, creo que sí es inglesa. O no, no me acuerdo. Es que la empecé a ver de madrugada. Pues dice que sí. ¿Por qué no? ¿O por qué no? Pero bueno. ¿Pero habla en inglés? Sí, habla en inglés, que como sea, pues es eso, ¿no? Y que sería el mismo idioma de los norteamericanos que de la reina Isabel. Bueno. Esto se llama Somewhere Between. Y se trata, ya al principio dije, ay, es una serie como todas estas de policías y ladrados. No, porque resulta que habla de un, de la predeterminación. Así, ay, ese es un concepto. La predeterminación. Así es. Si estás predeterminado o tu futuro se puede cambiar. Y ese es el planteamiento del capítulo uno. Pero entonces en el capítulo uno hay cuatro muertos, entonces una niña, hay un, o sea, hay un condenado a muerte, hay otro que lo, unos matones lo tiran. O sea, pero todos están relacionados de alguna manera, ¿no? Ok. Hay un personaje muy interesante que dice, le dice a la otra, vas a perder tu, vas a perder algo muy valioso y no puedes cambiar el futuro. Lo único que puedes hacer, más bien, no puedes luchar, no puedes cambiar el destino, solo puedes enfrentarlo. Entonces, está muy, esa es la parte interesante. ¿Y tú crees eso, que no se pueda cambiar el destino, Lupi? No, yo no creo en la predeterminación. O sea, ¿tú crees que cada día se puede cambiar el destino? Pues yo no creo que ningún ser humano estuviera determinado, entonces no tenemos ningún sentido de vida. No, lo que pasa es que no sabes que está predeterminado. No, pero si crees que estás predeterminado, tu vida no tendría sentido. O sea, por ejemplo, ¿tú sabes que estás predeterminada en una reata? Ay, pero yo lo he trabajado, porque así nací. Así nací. Y entonces, de repente, estos tweets que da así la vida, twist, pero era, o sea, es como para seguir el... Es como cuando, a ver, vas por periférico y entonces haces así, esquivas un hoyo, pero vas en el camino, entonces de repente el weiss te dice, que te salgas a la lateral porque vas a avanzar más rápido. Entonces, pues finalmente el destino ahí está. Por eso yo... Puedes irte así, puedes llegar volando, puedes... Pero vas a llegar a lo que está predeterminado. Yo no lo creo. La verdad es que nunca he creído en la predeterminación. Estaríamos perdidos. No, porque no sabes. No, a ver, cuando alguien dice que es una frase que es muy famosa, que es muy válida y que es por expertos muy reconocidos y demás, que infancia es destino, ¿no? Porque entonces estás amoladísimo, entonces nadie tendría la oportunidad de mejorar, ni de superarse, ni de ser mejor persona, ni nada. Y tampoco el que... O sea, no. Hay mucho más que tener determinación. No, yo tampoco creo que infancia es destino. Yo creo que se puede alterar porque muchos dicen que hijos de asesinos y tal y matrimonios violentos o papás violentos terminan siendo lo mismo, ¿no? Hay muchos que no. Claro que no. O que adoptados, niños adoptados no se llevan bien luego, pero hay otros que sí. Hay otros que sí, claro. Tampoco creo que sea como el común de toda la gente, pero sí creo que hay una línea que te va marcando. O sea, a final de cuentas, lo que tú crees que está predeterminado a lo mejor en realidad no lo es. Me podríamos aventar. Yo creo que el programa va a que sea como unas cuatro horas. Bueno, oye, otra serie. Es el asunto de la predeterminación. Otra serie que se comentó mucho, esta es por Amazon o Netflix, que es la de Un extraño enemigo. Ah, fíjate que sí está. Con Daniel Jiménez Cacho. Yo la veo en Amazon Prime. Sí, así es. En Amazon Prime. Y entonces resulta que los primeros capítulos, el día del estreno, me pareció estupendo. Te aventabas los cuatro capítulos muy bien, muy fácil. Muy interesante, que además estaba en la época, ¿no? Del 2 de octubre y todo esto. Y entonces, ya después empezaron los demás capítulos y ya se me hizo aburrir, ya se me hizo como un documental, ya deja. Ya, sí, ya. Es que una clase de historia, ya, ¿no? Ya no es para. ¿Sabes qué? Después de ver otras series tan ágiles. Sí. Aquí hay cosas que son muy relevantes. O sea, hay presupuesto, está bien la ambientación. Esta cosa está ahí. Se nombra quién es quién, ¿no? O sea, Gustavo Díaz Ordaz. Algunos nombres sí. Esa es lo que voy. Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría, Martínez Manatú, que era candidato también. Martínez Manatú. Corona del Rosal, también fuerte. Menos Fernando Gutiérrez Barra. Por algo, por algo debe haber, ¿no? Y yo entonces, nos pasa que ves una serie y entonces algo te llama la atención y googlea uno la historia o te vas a buscar. Y entonces decían muchos periodistas que él se fue a la tumba con muchísimos secretos, que no se los contó ni a su familia, ni a sus personajes más queridos o amigos más queridos o personas más cercanas. Que mucho de todo esto que sucedió se lo llevó a la tumba, no se lo contó a nadie. Pero ya salió de Hunting House, ahí sí ya puede venir. Pero lo interesante es, dice, ¿qué hubiera pasado si Gustavo Díaz Ordaz, en lugar de nombrar presidente o dar el dedazo al candidato, Alves Echeverría Álvarez, hubiera designado a Martínez Manatú, que era un tipo diferente, con otro tipo de perspectiva, de dónde quería el país, cómo quería... Entonces, ahí creo que dicen los que saben, en esto que yo he estado leyendo, el país hubiera dado un giro para mejor, no para lo que hizo Echeverría. Pero estábamos predeterminados. No, no es cierto. ¿A tener a Alves Echeverría? No, no, claro. ¿Y su infierno está aquí? ¿Cómo no se ha muerto? Es que no lo quiere ni el diablo, dicen. O sea, fue de tanta fregadera que hizo... Zafo, zafo. Porque en la historia de México, o sea, sí, cuando uno empieza a leer, sí se ve el... Sí, claro, claro, el cambio, el cambio. Llegó Luis Echeverría y el país se fue a ti. Claro, o sea, históricamente y como documental está padre, pero de veras que... Claro, tampoco puede haber una matanza del 2 de octubre cada capítulo, pues no se puede. O sea, no puede entrar a matar a todos, a sus casas, todos los capítulos. Pero es lenta, porque se vuelve puro diálogo sin acción. Yo no digo que se sea bueno o que sea malo, pero estamos ya acostumbrados. Traes una velocidad terrible viendo series, aunque unas sean más lentas que otras, y de repente ves al general, sentados en una... O sea, como cine de los sesentas. Que eso leí que lo estaban criticando, decía. Uno, otra de las críticas que leí era, no quiero ver una serie como si se hubiera realizado en los sesentas. Ah, pues sí, sí, claro. Exacto, y es lo que pasa, con el tono amarillo este, ¿no? Mira, te podría decir, o sea, podría aceptar... Estos filtros que manejan. Pero te podría aceptar que pusieras el filtro y que le deje... Hicieras como el tono para que se note que es anti-wits, ¿no? Bueno, hasta plumitas de... De carnesadas. No, no, ¿te acuerdas cuando la serie de John Sebastian, ¿no? Que nevaban plumas de... De la almohada. De una almohada. Y era súper nevada en Nueva York. Ojo, eres. Y entonces, bueno, ahora en México, ¿no? Chicago. Bueno, aquí resulta que... Acepto que puedas darle ese tono a la imagen, a la textura y todo eso. Pero lo que no es que va, se mueve la cama, o sea, y que el diálogo y que la acción y que sea... O sea, sea parecido a los sesentas. Mira, hay una serie que está pasando Universal que se llama Limitless. Ahora está... Timeless, perdón. Timeless. Ahora está muy de moda esto de... Viajeros del Tiempo, ¿no? Se lo tienes en Legends of Tomorrow, que van bien, se regresen. El Ministerio del Tiempo y este es más o menos similar. Aquí es básicamente, pues, sucesos de Estados Unidos. Aquí la cosa es, en esta serie, que no se deben de encontrar. O sea, que no debes viajar a donde tú ya estabas. Ok. Ah, para que no andes alterando. Exacto, que no se altere. Ok. Pero entonces, y aquí sí hay un hilo conductor, o sea, están persiguiendo a alguien que quiere alterar la historia. Al principio parece que es malo, después te das cuenta que no... Cápsulas del Tiempo, ¿no? Luego se les viene todos por la misma línea, ¿no? Todos viajeros del Tiempo. Y sus, a lo que voy es que cuando tocan el hecho, por ejemplo, de cuando el hombre fue a la luna en el 69, ¿no? Y entonces, lo ves en una realización del 2018, pero con la vestimenta... Ah, claro, ambientado, pero bien hecho. ¿Sabes que estaba pensando... O sea, que no necesitas como meter todos estos filtros para decir que estuviste ahí. Estaba pensando en Mad Men. Ok. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, Mad Men es una serie que es entre los 60 y demás, ¿no? Llega como hasta el 70 y cachito. Y la ves ambientada y demás y todo en esa época, pero no la ves vieja. Y un extraño enemigo, sí. Sí, sí se ve. Y se hace cansado y se hace aburrido y se hace lento. Perdón, pero así es. Sí, es como si vieras una película exactamente hecha... Está bien, o sea, le echaron ganitas y sí parece de esa época. Pero yo creo que se puede ambientar perfecto. Como la que a mí me gusta mucho, que a ti no te gusta, que me volteé la segunda temporada de Mad Men de High Castle. Ay, sí, es que se ha demasiado demasiado. Amo, además porque, bueno, hay un issue que me gusta mucho, crecí escuchando mucho de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos issues de japoneses y alemanes y los americanos y tal, no necesita que se vea como los 60s. Ah, no, claro que no, claro. La realización se ve que es del 2018 ambientada perfectamente, que también está en Amazon. Si tienen Amazon, yo te recomiendo las dos temporadas, vamos en tres temporadas, está buenísima. Bueno, pues ya hemos visto muchísimas series. Eso que no está clave para decir... Y las que nos faltan. Oye, no está clave para decir que no ha terminado, le faltan cuatro capítulos de La Casa de las Flores. Pero además seguramente le faltan todavía 64 de José José. De José José. Ya Manolo Caro anunció la segunda y la tercera y Claudia sigue sin terminar de ver la primera. Oye, ¿qué tal le irá la segunda temporada de La Casa de las Flores? Yo creo que tiene mucho que ver si logra convencer a Verónica Castro. Ah, que dijo que ya no, ¿verdad? Que segundas partes no. El otro le escribieron, ay, pero es que si vas a hacer la segunda y la tercera, por favor, es que Verónica Castro... Que dice Verónica Castro que las segundas partes nunca fueron buenas, pero la realidad es que yo creo que Manolo podría superarse. Si fuera aceptivo en las críticas que le hicieron, podría superarse en la segunda. Yo tampoco lo veo mal, porque tienes historia, o sea, tienes mucha historia. No tienes de dónde hacer historia, pero tendría que hacer un mejor guión. Pero su contestación, o sea, que le pusieron, ándale, que no, tiene que estar Verónica Castro. Y él le contestó, ¿qué es que te pasa el teléfono y tú le marcas? Uy, a ver, pasa, le hubieran dicho, a ver, sí. Entonces, ahí yo creo que... Verónica dijo que estaba muy cansada, que fue muy desgastante. O sea, estaba muy cansada, pues si llevaba 25 años sin trabajar, y trabajó un mes y se agotó. Pues sí, pero porque no estaban acostumbrados a la serie, estaban acostumbrados a las novelas, el apuntador, escenas... Que dije, está peor que yo. No, no, escenas, enfríe rápido la novela, pero aquí acuerda que una serie... Claro. ...la escena. No fuimos nosotros a cuando hicieron la de Jenny con el hijo de Claudia. Sí, ay, no, sí, qué costa. 75 tomas de la misma. Y nomás entraba una, sí, pasaba una puerta. Una y se repite, y una y se repite. Entonces, por eso dijo que ella no estaba acostumbrada a este cansancio agotador de hacer una serie. Pero bueno, yo sí quisiera que Verónica recapacitara, que le pagaran muy bien. Y que la volvamos a ver. Que la gente dijera, toma, y que regresara. Porque para mí, Verónica, es el acierto de La Casa de las Flores. Pues ya recomendamos muchísimas series, y creo que lo que corresponde es que sí, nos vayamos a ver más. Pues vamos, pasamos a ver más. Claro, y extrañamos a Claudia, pero sigan este programa, y tenemos otras entrevistas, y demás, y es tener pendiente. Así mero. En todos lados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hasta el lunes, nos vemos a las ocho de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.